¡Suscríbete al canal! 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 de un match comisionado para decir que tu costumas, tu costumas, para que aqui no se trabaje tu un poco, no se le saque, no se lo saque, que porra pasa la madona de Arcea decidí que no te vais subir el terreno de bala, correctamente va sobrar el entrenador está mandaná, vais subir Felti con misa calentá el equipo de Dakota está mirando, partiendo arbitral de donde no te sale ahí ve como este estipulado com este asesor esta mirada presenta a los fanaticones de Dakota con un DJ, un apoyo, apoyando el equipo de Bario está en el estadio Guillermo por la oportunidad de Bario de Dakota aquí venimos acostumados a mi estadio, llamo Guillermo por la oportunidad por otra vez en el estadio de Dakota, un estudo, encuentro el equipo de solito Presente Acá no está Pendiente He partido 6 horas y 3 Acá no está partido que toba y no está pendiente de 6 que por ambos equipos decididos sobre falta o que nos va a decir y christians la isla líquida partida arbitral no sássica maravilloso en orador de gélio vamos a parar de que lo va a pasar a hora de ser ingresa en la flecha es para el motor que tomas que lo va a pedir a la semana que nadie te lo asistirá en a par un xanfaro y otra arbitros y nos tengo buscos nombrado malo Gracias. 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 Nuestro jugo preparo para la jugueta. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. El fútbol es un emotivo. El fútbol es un alegria. El fútbol es un tristezza, mi amigo. Aquí está el DJ animando a su fanático de Dakota y otra banda. Aquí está el equipo. Aquí ponen a este lado un poco aquí para así todos, para pasar por tres de capitán, así nos preparó para el partido. Se le ha borado aquí imagen, para un chiste nos va a comenzar con lo que se trata. Y en la reacción de Clásico de Arcea contra Dakota. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gómez. 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 Está crucé. Gómez. 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 en cambio cito van derbysen te voy a abandonar el partido de 30 jayton ador paulina 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 boca tranquilo rizef 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 Fernando de Sousa de Sousa de Sousa eto va de Sousa pero Firi también está aquí metronia venga el último hombre con Nathan y jayton ador de 30 con el volante ha vacunado a Firi Firi va de ir a John John va de ir a Mark pero paulina tiene que ir a pilla balde de pilla un tiro libero a favor de Arsia perdón sacco de manda a favor de Arsia Marc te sa que Briseño tiene que ir a pilla balde de sal de pilla otro sacco de manda a favor de Arsia Jayton esto se quedó durante Keller Keller viene aquí con Jayton balde de pilla con Joshua Cross Joshua Cross esto va a botar de pilla aquí para Sebastián Seba Sebastián Sebastián te va a botar de pilla aquí para Briseño 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 está crucé balde de pilla tranquilo meto portero portero Eric Abdul cuando sali te domina tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Guillag Sca ¡Gracias! ¡Bgnita la posada! ¡Gracias Diego! ¡Gracias! ¡Bconnecto! ¡Bueno, o Festan! uy 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 mi amigo, uy 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 mi amigo uy uy aqui, up in motion, nos da miracu constantemente lo hace en los bancos de Dakota Eric abdul, después de ser tremendo salvación con Tallahkei Tansuela ¡Pero qué disparo de Fernando de Sousa, mi amigo! ¡Pero qué salvada estamos de Eric Abdul! Eric Abdul de Quedranzuela Eric Abdul de Quedranzuela Arturo debe continuar, no se caminó 45 ¡Vale que es que Briseño! Briseño está entregando a Paulina Paulina Paulina, esto está dando aquí a Neckason Neckason te sale Pero, esto sale mal ¡Vale que es que Chetan! Chetan está acá Chetan está botando a Guajinan, pero bala total de ¡Vale total de árbitro! ¡Vale total de árbitro! ¡Vale total de árbitro! ¡Vale total de árbitro!!! aquí con el arceo Partido de continuar Quina de secar Nathan Nathan va a entregar Quina de Petronia Petronia Entrega saca a Jacobs Jacobs va a quinar Para Petronia Petronia Quina para Firi Firi está cambiando Otro mano Entrega saca a Simmons Simmons está avanzando Simmons está avanzando a Lucenzen 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 está avanzando a John 1-2 Pero mucho duro Mucho duro Vale a ver un sacco de gols A favor de Dakota Dominán A favor de Dakota No está A pitazo Finale De primer 45 minutos Un primer 45 minutos Un ballo que trata de fútbol Segura Toda falta Nifel de ambos bandas Pero Obvio emocione Partido Dakota Está con 10-1 Ador mirando Dermin Donato De Dakar Chicorá Llegó de Arsia Una etapa Jamir Firi Howell Brocken Nuestro Peque castro Comercial Un chiste Un chiste Que lo que trata De dos tempos Entre Dakota E Arsia Famía No está preparando Para decorar Y celebrar Durante día No de fiesta Con más de mil luz De pasco Que has bom De tres meter alto E mi ho Mesa de historia T-shirt Personaliza Show en vivo DJ Y omoito Calubida E buckets Co KFC Deng auto Coi yabi Nang serade Pasabuskabo Festifis Namo Lokalidad Favorito Of Haye Via Delivery Sabore Lomiho Co KFC Y Y ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 A recibido. Cielita. Automáticamente. Tuvieron. Cora. Que recordaba. Que di dos. Partido. Vamos. United. Estrella. Estrella. Contra. United. Estrella. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 con confianza mi amigo y dentro que tiene una boca boca tiene una paulina paulina está pasando la mano no, boca está malogrando la mano sale, 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 debes un sacco de banda a favor de Arcea se me está sacchieto, debes ir a Petronia 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 está tarde, vale, debes un sacco de banda a favor de Fernández de Sousa, Dami 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 Bala, ahora saca a Kinan nominan a Kinan para Keller árbitro está visto, tinfoil, tinfoil ya baldebe un tiro y libera a favorito Bala saca de bea cortico, busca a Kinan Briceño Briceño está buscando un bala largo Interestado a Kinan para Gómez Gómez inteligente, trabaja completamente para su portero Abdul, tercero tour, tranquilidad Eric Abdul Eric Abdul está buscando un bala largo buscando a Jeyton, Jeyton con un toque bonito Kinan para Mark Marta está frente adelante Boscano Gómez pero tinfoil, tinfoil vale, debes un tiro libre a favorito a favorito Arcea vale, debes un tiro libre a favorito Arcea vale, debes un tiro libre a favorito Arcea vale, debes un tiro libre a favorito Arcea sacate bea cortico y luego hay que ir a Marc Jacobs Jacobs, Jacobs topingo un cruce Chonto por un folio para atacar el bala mal para un sacco de gole a favorita la Cota vale, debes un tiro libre a Boscano Gómez Está tarde Cabeza de Firi Arbitro No está ni jugada Seba Seba está acá Baila que va a la otra banda Entregándose aquí a Ricef Ricef, Ricef está dando aquí un hombre Briseño, Briseño va a ir a Ricef Pero Petroni da Dallek, Nanderizia, Fiobaldi Viene un sacco de gol a favor de Arsia Tranquilo, Firi, tranquilo Firi, rimasta, está bien Arro y mientras tanto andando andando con un algo más partido de detenemos montañamente arsia mando celuco y arco para calentar 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 y también está en frente Paulina está en la cabeza el score de Domenico no es por Luchensen Luchensen ha podido bailar la persona Gomes, pero un mal paso el baldejo que no es con Joshua Cross Joshua Cross está en frente y no buscan Seba 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 está manteniendo el terreno Seba 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 pero y también está y te tiro libre te tiro libre que no está a favor de te tiro libre que no está a favor de Dakota te tiro libre que no está a favor de Dakota tiro libre peligroso mi amigo Seba seba con todo esto para encargar de Saki Arcieta prepara un cambio nos tome aquí en Angeluc Berg andaba y tres de partido seba 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 y seba 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 Esto va a tener que ir para Marc. Marc, Marc está a tener que ir. Pero Paulina está aquí, mi amigo. Paulina. Pero Marc Jacobs también está aquí. Jacobs. Esto va a tener que ir para Petronia. 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 Voy a estar bien tranquilo en la línea. Tendré que ir a la sangre a Luchensen. Luchensen. Para Petronia. Petronia está a tener que ir para el largo. Pusión, no sé, más. Seamos no dominar. Pero ahora va a tener que ir para Petronia. Y hay un montón de goles que irán a favor de... A favor de Dakota. Y en cambio. En cambio. Luchensen de Cuba va a abandonar el partido. Y está 30. Jean-Luc Bergen. ¡Arcío! ¡Arcío! Baldo ahora saca Cortico. Y detenido que quien ha... La boca. Pero para la sala. Y detenido un saco de manda a favor de Arsia. ¡Arcío! ¡Gracias! 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 Miro fue llevado por Sid Sémings ¡Sam suamantía casamos Kéhler! ¡Kéhler! ¡Para mitarla de San Paul mi amigo, entregarla por la posición para el vote! ¡Suscríbete! ¡Firi, te cae en la suela! ¡Arbitro está para el partido! ¡Firi, te cae en la suela! ¡Está sin tibia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arisev! ¡Arisev está botando un minuto! ¡Bala! ¡Ginamos que no deshousa! ¡Atención! ¡Pero! ¡Pero! ¡Bala está salido! ¡Está salido! ¡Un saque de gol! ¡Ginan a favor de Ercia! ¡No está un gano! ¡Minita 76 de partido! ¡El partido 1-0! ¡A favor de Ercia! ¡Gol de Ercia! ¡Va a andar para Shamir! ¡Abel Broca! ¡Atención! 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 ¡Ginan! ¡Dominan! ¡Atención! ¡Dominan! ¡Con briseño! ¡Gion! ¡También! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Y a Bala está mirando a favor de Ercia! ¡También a Cunha! ¡Bala está en el partido! ¡Atención! ¡Josia! Pero Petrone está en la parte de Ercia Cese! ¡Y a Bala está en el partido! ¡Argies a Abduldo Salatine! ¡Portero! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 para reír reír para joshua o de joshua joshua asciende una máquina paulina negason negason tranquilo que no paulina paulina volita virabó mi amigo paulita sali fedoz per árbitro visto infoldi folio balde per un tiro libera en favor de dakota y en cambio un di dos tempo la cosa que tiene sonido per notar mustra con a tinge di asunto mirando con anzoto dominando partita nido stembo aghi y en cambio paulina está abandonando el partido y está 30 la canta suaxi aquí está para dakota el número pasa mucho lié la canta suaxi nos paga el número di un adot de dakota que acabe 30 partita ok está parecita clive vanson grandin y no tiene número de ribos un lomba tampoco está parecita clive vanson grandin bala cruzada en caliente porteré grabdul porteré grabdul tiene el partido donde tiene momentáneamente dor con一个 del tono suella y está mas en cambio paquete poder sea el partido y también está guanvía raga guanvía raga guanvili 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 Gracias. Gracias. Yo estoy buscando otra mano, buscando Samus 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 te cruza a Wanz Vaya queena de pie de Wanz 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 Vaya que o Zaginano Bona defendi en Wanz Va a la perda un sacco de gol en la favorita cuota Bona defendi en la boca Mi amigo Me cazones, esta sacca de pie, buscan Briceño Briceño, está pegando en Joshua Cross Joshua Cross es un mal a largo, pero Jayton no lo logró dominar, aquí viene de pie de Fernando De Sousa, De Sousa, De Sousa, pero Jeyton mi amigo, Jeyton, pero De Sousa de Caneberg, guarda que dice que Chosha Cross, Chosha, delanteo, otro banda buscando Sebastián, Sebastián de Acure, pero va a la tasa, le va a la tasa, le per un sacco de gol a favor de García. Diego, adelante, saca largo, cabezazo que nos dirá, Elanteo, la Sousa, de 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 Sousa. Tampoco gente con tu cocinan mi amigo Vale, no quiero pasar aquí Tengo que ir a secar Seca se va a contar que no se Pero Petronia también derecha se Vale, no quiero pasar aquí Jaden buscando Mark Jacobs Jacobs Jacobs, tranquilo Tengo que ir a Petronia Petronia también con bala largo Mal pase de Petronia Jaden, vale, no quiero ir a secar Gómez Gómez viene con bala largo Buscando John Pero vale, no quiero ir a secar Gómez Gómez viene con Rizeff Rizeff Gross, Rizeff Rizeff está acá Rizeff Rizeff está por Tampoco Pero para ningún hende Domina aquí no para Jacobs Jacobs, tuve que ir a Juan Juan, Juan aquí no para Jacobs Te la que ir a John John, John, John Te la antigo aquí emocionando Keller Bonita bala pasar mi amigo Keller, Keller Keller, Keller está dominada Keller, te baila acá a boca Keller, pero Keller, Keller Pero Arbitro de Pisa no tiene nada mi amigo Y vale, te ver un saque de gol Kinnang a favor de Dakota Vale, te ver un saque de gol Lo voy a más Está pasando aquí no para Rainier Rainier está pasando Granadín Granadín Pero Juancho anticipa Juancho, atento Juancho Juancho Este va aquí no para John Pero Granadín está bueno Antes de ir para atrás Este va aquí no para Jeyton 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 aquí no para Shaluk Shaluk aquí no para John 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 está perdiendo su Lens Pero Team Fall, Team Fall, Team Fall Y el bala Aquí está Tiro libre Peligrosísimo Mi amigo Vosotros no conocéis Epi Lens Bendición Adichaluk Berja Bala Bala Atención Portero Chamani ¿Te entienden con su barrera? Árbitro de fluit Jaluk Bergen Esta arma Jaluk esta tirada Portero Chamani Mi amigo Esto trajo Bala Tiene peligro Esto puede que ir a Babán Pero si Vos esta padre partida Bala Tiene que vir un tiro De esquina Mi amigo Esta es la que partida Continúa Bala Tengo que ir a secar Joshua Eddie Simmons 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 Tiene que estar Quina de Joshua Bala Tiene que ir un saco Y le manda La favor De Arsia Bueno Mi amigo Portero Chamani Ahí está Pula Está trazo Un tremendo salvación Pero Denga salvación Está Dal su mano Contra Palo Di gol Venga Quina Quina Tiene De orato Portero Chamani Tiene que ser Otra De orato Otra Tiene que ser 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 Gracias. 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 Andrea Petroni. Petroni. deleg россиях. keyler . Queller, un cabezazo. Rizzo, ไดrem standard. Drasco. Un gaga di Biano. Favorito da Cota. Br engineers. ретra steak. Un cabezazo. Guades, debe representar sobre la United God kilo y acaba dretend fisca 2 di ex. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balda, ahora se cambia, buscan a Kehler! ¡Gracias, Groslí, capilla! ¡Balda, Bolivira, un otro sacco de bandas a favor de Ersia! ¡Balda, ahora se cambia, buscan a Kehler! ¡Eh, mi amigo! ¡Balda, un tiro libre! ¡Balda, un tiro libre! ¡Balda, un tiro libre, quien anda a favor de Ersia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Balda, un tiro libre, quien anda a favor de Ersia! ¡Balda, un tiro libre, quien anda a favor de Ersia! ¡Tiro libre, quien anda a favor de Ersia! pero pero un tiro libero pitazo final diez partidos de Arsia ganó con un score de un panada y Asina está aquí por invicto de equipo de Dakota pero equipo de Dakota está quedando en primer lugar con totales 21 puntos y equipo de Arsia con 20 puntos nuestro va a ser la transmisión para Asina prepara para de nuevo que se trata estrella contra The United la familia está preparando para decorar y celebrar durante días de fiesta con más de mil luz de Pasco que es bom de tres metros alto y mejor mesa de historia t-shirt personalizada show en vivo, DJ y hemos visto con el olvido que es el KFC del auto que es el KFC para buscar los festefeitos en la localidad favorita de la entrega con el KFC y